¿Llaman anfibios porque realizan metamorfosis o no? Se les llama... Algunos seres vivos reciben el nombre de anfibios porque van a tener dos y hasta tres tipos de respiración. Dos o hasta... Van a tener dos tipos de vida dependiendo los estadios en los que se encuentran. En estado larvario van a estar en el agua y en su etapa adulta pueden estar en tierra. Los anfibios, chicos, son aquellos seres vivos, de acuerdo a la evolución, que son el intermedio de los animales marinos y los animales terrestres. En la actualidad existen anfibios. Muchos de ellos nosotros los conocemos. Los anfibios más conocidos, ¿cuáles son? La rana, el sapo. El sapo, la rana, la salamato. El tritón. El tritón. La ardilla. ¿Se acuerdan cuando miraban de niñas, las chicas, cuando miraban... ¿Cómo se llama esa princesa del mar? La sirenita, ¿no? La sirenita. La sirenita. El rey tritón. No vayan a pensar que un tritón es así, ¿eh? No, no, no. Un tritón es como una lagartija. ¿No? Pero lagartija de agua. Lo fenómeno logra su infancia. No, ya se dan cuenta ya. Miren ustedes, los anfibios van a presentar diferentes tipos de respiración. Y justamente el hecho de que puedan tener varios tipos de respiración, les asegura la supervivencia. Yo he visto, yo he visto alguna vez, que hay peces que van buscando agua. Están en un charco y se seca este charco. Estos peces no tienen pies efectivamente. Pero empiezan a saltar. No se van con serpientes. Empiezan a saltar hasta que lleguen a otro charco. Luego ese charco se acaba y siguen saltando y así sucesivamente hasta llegar al río, a una quebrada en donde no se les va a acabar el agua. Esto, como les decía, chicos, esto les asegura la supervivencia a varias especies de animales. La diferencia, vamos a ver rapidito la diferencia entre un sapo y una rana. Los sapos son feos. Las ranas. No tienen cola. ¿No es al revés? Los sapos tienen colores vistosos. Las ranas no. Los sapos tienen la piel arrugada. Arrugada y llena de bolitas. Las ranas no. Tienen la piel lisa. Los sapos pueden ser grandes, mientras que las ranas son pequeñas. Los sapos pasan más tiempo fuera del agua y las ranas pasan más tiempo cerca al agua. Nosotros podemos encontrar sapos en el agua y las ranas se van a encontrar a la orilla de un río, a la orilla de un lago. Los sapos, los sapos, los machos, tienen una bolsa aquí en la garganta y ellos empiezan a croar, o sea, hacer escándalo, solamente con la finalidad de atraer a la hembra. Cuanto más escándalo haga un sapo macho, las hembras le rodean. Qué mal gusto que tienen las hembras. Otra característica, otra diferencia, es que los sapos son venenosos, las ranas no. Las ranas son comestibles, los sapos no. Incluso se les atribuye propiedades curativas a las ranas, mientras que a los sapos no. Es más, ¿alguna vez han escuchado ustedes el famoso caldo de rana que nos sirven cuando paramos a cenar o a desayunar en junín? Sí, sí sirven. O jugo de rana. Extracto, no jugo hijita. Hay extracto. Extracto, ajá. El extracto es que agarran la rana. Incluso si ustedes van a Lima, al mercado central, van a encontrar ahí que hay acuarios o peceras chiquititas y ustedes escogen la rana que se quieren comer. Esta le dicen, ¿no? El dueño le saca de las patitas, chao cabeza, le abre la panza, le destripa todito, lo lava y lo mete al extractor ahí. Y sale un jugo así, verde, verde azulado. Jugo, no, extracto. Claro, sale en jugo pues, pero el producto es un extracto. Y luego, ¿qué hacen ustedes? O las personas que tienen problemas respiratorios, problemas pulmonares, que tienen problemas de asma, etcétera, se lo toman. Y, oh, milagro, se cura. Profesor, ¿y si no tienen nada de eso? ¿Qué pasa? Si no tienen nada de qué? De asma de problemas. Entonces no tienes la necesidad de tomarlo. ¿Puedes pensar algunas veces si matas una rana o un sapo con se llama llueve fuerte? No, eso es falso. Ya quítate esa idea, esta estrella, por favor, ¿ya? Esa idea está muy arraigada en las zonas rurales y es porque los españoles nos trajeron ideas tontas, ¿ya? No, no, eso no vamos a hablar, porque yo reniego cuando hay personas que creen en cosas absurdas. Ya, por favor, nosotros estudiamos, nosotros sabemos, hacemos ciencia, así que no nos vamos a dejar engañar por eso. Estrella, no te dejes engañar, ¿ya? Tú mata a todos los sapos que quieras. El problema es de que luego no va a haber quien te coma los insectos que causan enfermedades, ya sea a las plantas o a los humanos. Ustedes han visto por qué en Huánuco, en una época de, en esta época, si no me equivoco, ustedes van a Huánuco. Es zancudos, hay un montón de zancudos. Todos de zancudos, claro. ¿Saben por qué? Es feo eso. Claro, ¿saben por qué? Porque no hay sapos. Ajá, eso, porque no hay sapos. Y después, cuando no hay zancudos, hay un montón de sapos. Sí, los sapos son controles biológicos naturales. ¿Por qué? Porque esos insectos ponen sus huevecillos ahí justamente en las riberas de los ríos y el sapo va y se los come. Como no hay sapos, ya que nacen una infinidad de esos mosquitos que luego ya no están solamente a la orilla del río, sino se van a la ciudad, ¿no? Y es más, las personas caminan con su harén de mosquitos ahí arriba. ¿Han visto? Pero está bien feo eso. Sí, es desagradable, es desagradable. A mí no me gusta visitar Huánuco en épocas de verano. ¿Y qué pasó? Exterminaron a todos los sapos. Sí, hubo un error. Hubo un error hace unos años cuando hicieron, incluso hay proyectos en la actualidad de crianza de sapos en Huánuco. Y traen sapos de otros lugares y los dejan en las orillas, pero no se sabe por qué no se reproducen. Ay, ay, o sea, es un problema eso, ¿no? O sea, cada, ya saben ustedes que cada individuo tiene su nicho ecológico, tiene una función que cumplir dentro de la cadena alimenticia. Y les expliqué, ¿recuerdan que les expliqué qué pasa cuando se rompe esa cadena? Sí, hay un desequilibrio total. Ajá, hay un desequilibrio ecológico. De ahí que la falta de sapos en Huánuco, que es una ciudad vecina, ha permitido que los insectos estos pululen por la ciudad. ¿Ven? Así que, chicos, tengan, ten cuidado, Estrella, no, 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 no es de que elimino los sapos y ya, no. Nosotros criamos sapos acá también y si ustedes, este, hacemos una videollama de las noches, más escucharían, este, los sapos que al profesor. Y eso porque estos sapos cumplen su función, ¿no? Se comen todos los mosquitos que están ahí, de tal manera que a nosotros no nos fastidia. No hay nada por acá. Pero sapos sí les fastidia. Escucha fuerte el sonido. Y es intenso el sonido, es fuerte. Y cantan en la noche, toda la noche. Ajá, croan, no cantan, croan. Sí, profesor, y el grillo dice que canta, y se revienta y se muere, dice. No, eso no ocurre, eso no ocurre, ¿ya? Y entonces, ¿por qué canta toda la noche? Ya les he dicho ya, ¿por qué, por qué croan? Porque los machos atraen a la celda. No, el grillo, no, el grillo. ¿Por qué canta el grillo? Eso se ve cuando estás cerca al campo, ¿no? Yo, no, yo, pero yo me imagino que debe ser la misma, la misma, ¿no? Porque esos animales, este, atraen a las hembras por el sonido. Pues, no, pero dicen que, ¿cómo se llama? Que canta, y se revienta y se muere. Así lo más dice. Hasta que se inflan y se muere. Ya. Ahora sí, vamos a la página 28, ¿sí? ¿Estamos todos ya? La página 28. Sí, ¿no? Ahí tenemos los anfibios y los reptiles. Ya les había hablado de los anfibios, ¿no? Los anfibios tienen toda una etapa, este, la barbaria. En donde no presentan patas. Sus colas se van a ir reduciendo. Hasta su etapa adulta, en donde ya tienen patas. Y no tienen cola. Así tenemos nosotros, este, dentro de los ápodos, que no tienen patas. Ah, significa sin, ya saben. Y podos, es patas. Tenemos a estas, este, especies de gusanos que son, que se reciben el nombre de cecilias. Son lombrices. Se parecen a las lombrices. No parecen serpientes. Lombrices, ¿no? No serpientes, lombrices. Parece. Los urodelos, que tienen una cola que sí es visible. Ahí tenemos la salamandra y los tritones. Y finalmente los anuros, que no tienen cola, como las ranas y los apos. Los anuros son los más conocidos, ¿no? Los reptiles. Los reptiles tienen una, una gran variedad, ¿no? Tenemos las serpientes, los saurios, aquellos que presentan escama, y los que no presentan escama, como los cocodrilos y los quelonios, que son las torturas. ¿Los cocodrilos no presentan escamas? No. Ellos presentan un... ¿Sabes qué es una escama, no? Ya, 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 ya. Ya, listo. Miren, características de los reptiles. Ojo, estamos hablando de los reptiles, ¿ah? Los reptiles van a tener escamas, escudos o placas, que pueden ser de un grosor considerable. En el caso del cocodrilo, es una placa que es gruesazo. Bueno, la mayoría repta, excepto hablando de las serpientes, ¿no? Y hay algunos que tienen patas y van a desplazarse caminando. Pero no caminando en dos patas, ¿ah? Algunos reptiles carecen de extremidades, como las serpientes, ¿verdad? Y su cuerpo es alargado con un gran número de vértebras. Es decir, poseen columna vertebral y son largos. Por ejemplo, la más larga son las anacondas, ¿verdad? Son enormes y son gruesas. Son comestibles, ¿ah, las anacondas? Alcanzan hasta ocho metros. Sí, hasta doce he visto. En el Amazonas, en el río Amazonas, han capturado hasta de doce metros. Son enormes. Sus diembras... Las hembras en machos son chiquitos. Ajá. Sí, esa es una característica, ¿no? Los machos son más pequeños y las hembras son más grandes. Ajá. Algunas especies, sobre todo de serpientes, son venenosas. ¿Cómo identificamos una serpiente venenosa de las que no son venenosas? Por sus ojos. Su boca, su boca, su boca. Por la cabeza, chico. Sí, por la cabeza, porque de las culebras, o sea, las serpientes de las que no son venenosas. Activa tu audio, Emanuel. Sí. A ver, yo les ayudo entonces. Miren, las serpientes que son venenosas van a tener una cabeza en forma triangular. Y las serpientes que no son venenosas van a tener una cabeza en forma oval. ¿Ya? Las serpientes venenosas, obviamente, inyectan el veneno, que son neurotoxinas, y nosotros morimos, podemos morir, por efectos de ese veneno. Mientras que las serpientes no venenosas, ellas matan por ahogamiento, por estrangulamiento. Una anaconda viene, te envuelve, te envuelve, te tritura todos los huesos, y luego te traga. ¿Ya? Esa es la forma de matar que tienen las serpientes no venenosas. Mientras que las venenosas, por una neurotoxina. Ahora, ¿cuál preferimos? Ah, prefiero que me inyecten. Igual. La respiración, dice, la respiración de las, este, de los reptiles es pulmonar. Su circulación es doble e incompleta. Pulmonar, ya sabemos, que respira a través de los pulmones. Mientras que los anfibios, tienen tres tipos de respiración, ¿no? Ustedes lo habían dicho. Pulmonar, cutánea y... Branquial. Branquial. Ya. ¿Qué significa cuando dice que tienen, eh, respiración, de circulación doble e incompleta? Circulación doble, es porque va a pasar dos veces por el corazón. Incompleta, porque no va del corazón a los pulmones. ¿Ya? Muchas especies se aletargan en tiempo de frío. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hace frío, estos, este, estos reptiles... Ah, no salen. Quedan en estado de, de, y no hibernación propiamente dicho, sino que dejan de, de hacer actividades de tal manera que consuman energía y ellos ahorran energía. Se queda en un estado quieto y durante mucho tiempo. ¿Congelan? Se congeló. La lengua tiene función, función gustativa. Así como nosotros, ellos van a sentir el sabor a través de su lengua. También los reptiles, en el caso de los, de las serpientes, las lenguas que, sacan una lengua que tienen dos colitas, ¿Sí? Van a cumplir función olfatoria. Es decir, ellos van a oler o van a identificar los olores a través de la lengua. También es táctil, es decir, van a identificar dónde se encuentran, cuál es la superficie en la que se están posando. Y algunas poseen unas fosetas faciales sensibles a radiación infrarroja o térmica. Es decir, muchas de las serpientes son ciegas. Ellos no ven, así como nosotros podemos ver la luz visible. Ellos van a tener este, visión infrarroja o visión térmica. No sé si ustedes han visto en estos programas del Discovery en donde aparece aparece la imagen de los ojos de una serpiente que ven la a ver, ¿Cómo les explico? La radiación térmica que nosotros emitimos. Nosotros somos de sangre caliente, ¿Verdad? Entonces emitimos calor. Lo que ven ajá, lo que ven las serpientes es el halo de la forma del ser vivo que tiene calor, que emite calor. Y así es como cazan. Identifican este, un animal cuanto más grande mejor y se lo comen. ¿Y si es de sangre fría? ¿Cómo no lo como no lo identifica? No, no, no se lo van a no lo van a identificar porque ellos tienen sensores térmicos. ¿Cuánto tiempo demora en digerir la serpiente al animal que come? Miren, hay casos cuando su presa es enorme como en el caso de las anajonas que se pueden comer un ciervo, un animal grande, pueden estar hasta seis meses e incluso un año sin comer. Porque ellos lo que hacen es se tragan todo el animal vivo y luego poco a poco sus enzimas digestivas lo van lo van digeriendo. ¿Ya? Y pueden estar mucho tiempo sin alimentarse. Cuanto más grande es la presa, más tiempo se la pasan sin comer. Dice, todos los reptiles son ovíparos. ¿Qué significa ovíparos? Que ponen huevos. Rabes ovovivíparos. ¿Qué es un ovovivíparo? Cuando el huevo se desarrolla en el oviducto de la hembra hasta que el pequeño reptil nace. ¿Cuál es la clasificación? Ahí tenemos los saurios que tienen cola y son pequeños. Lagartos, lagartijas, los dragones, ¿verdad? Los camaleones, la iguana. ¿Alguien ha comido iguana? No, pero sí he visto. Yo he comido iguana. ¿Y cómo es? Su carne sabe a pollo. Yo he visto que comen, pero no que comen. ¿A pollo? Sí, a pollo. Su carne es blanca y lo fríen, lo hacen y sabe a pollo. Es como si estuvieras comiendo pollo. Yo he comido igual. Los ovidios obviamente no tienen patas, como las serpientes, las culebras, ¿no? Los quelonios, siempre quelonios estamos hablando de las tortugas, ¿no? Tienen un caparazón que protege su cuerpo. Las tortugas y los galápagos. Hace poco ha muerto una tortuga de casi mil años. Esos galápagos tienen larga vida. Son enormes y tienen larga vida. ¿Ya? ¿Se encuentran dónde? En la isla de los galápagos. De ahí su nombre. ¿Ya? Que se encuentra en el Ecuador. Los cocodrilianos, esos son los más grandes. ¿Ya? Tienen cola y son reptiles de gran tamaño. El caimán, ¿cómo se llama el otro? Hay tres especies de cocodrilianos. Lagartos. Lagarto. Aunque lagarto no es correcto, los lagartos son los saurios. Hay el cocodrilo propiamente dicho, el caimán. También les llaman lagartos, ¿no? Esos que son grandazos, ¿no? Tienen su nombre, no está bien nombrado de esa forma. Ya, hay tres especies, no recuerdo el otro. Los cocodrilos, chicos, tienen las mandíbulas más fuertes de todo el reino animal. Una mordedura de cocodrilo es capaz de destrozar, de destrozar nuestras extremidades y ellos se dan vuelta, ¿no? Envuelven a su presa, lo muerden y se dan vuelta para ahogarlos y mientras tanto lo van destruyendo. ¿Sí, chicos? Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Ustedes solo le dan lectura y responden las preguntas correspondientes. No, no queda tiempo ya, menos de un minuto. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Preguntas. Chao, profesor.